¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener el reto de... De la limorina. De la limorina. Pues simplemente consistirá como tal fue el reto de la cebolla en comernos una limorina completa. Mira, ya va, espérate que es un besito. ¿Y eso? Ahí mira, naranja. No, en realidad es limorina, es una combinación entre limón y mandarina. Sí, es un híbrido. En realidad, fue una semilla que trajo mi tío de Argentina, en realidad se llama Omarina, que es la semilla de limón, donde le injertaron el de la mandarina y... El limorina, ya leí. Algo fenómeno. Y vamos a hacer como el reto de la cebolla, vamos a agarrar una de estas preciosuras y nos las vamos a comer. Y el que dure más comiéndosela... O el que tiene la toalla simplemente. Ajá, el que tiene la toalla se va a comer otro cóctel de la muerte. ¿Cómo? ¿Y que yo me la como? Es verdad que está mala. Bueno, se preguntarán dónde está el negro, lo que pasa es que el negro va a hacer sus cosas de negro y por eso no va a estar aquí. Sí, tú sabes, siempre es el negro, bueno, el negro y... Y sus cosas de negro. Y sus cosas de negro. Sí, la cosa típica que hacen los negros. Cate la boca, Jessy, por Dios, fue un punto de chaval. Vamos a llegar hasta un minuto, no sé si es por acá, no sé. Vamos a tener que llegar a un minuto. El que se la coma más en menos de un minuto va a ganar. Y el que coma menos... El que coma menos, otro cóctel de la muerte. ¿Verdad, Jessy? Ay, no, yo siento, chavo, yo siento que voy a perder. El cóctel de la muerte. Chavo, yo siento que voy a perder. ¿Dema? Sí. Así. Dale, vamos. Voy a la cuesta de... Tres, dos, uno y... No, 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 no ¡Una! Ya llegó la mitad Ya llegó la mitad Ya llegó la mitad Llegó la mitad Deja de termino 1, 2 Va el último pedazo Bueno, de panas, muy ácida ¡Termine! ¡Qué! Es muy ácida Un minuto, listo Sí, yo sé, mira dónde quedé Esto fue lo que me faltó para terminar el reto Yo la tengo en la boca, estoy llorando Igualito ya perdiste Bueno, ya llegó el minuto ¿Quién comió menos? Esto es lo que me quedó a mí Ya, muestren lo que tienen en la mano ¡Ya te dejo! Me lo voy a todo Me chupó el líquido que apuró esto Pero mira, yo ahora estoy libre, mira Así que yo no Todavía tiene líquido Yo no hago con ustedes la muerte Ya va, pongan las manos aquí adelante ¡Hombre! ¿Quién decide? ¿Quién decide? A ver, a ver, a ver Algo es muy ácida, chavo Este todavía tiene líquido Bueno, simplemente les voy a explicar algo muy rápido Pues resulta que mi compañero Lucio se la comió completa El pingüín, mi respeto Yo solamente dejé Este pedacito de limorina Y pues nuestros dos compañeros aquí fueron los que comieron menos Y tendrán un minuto Esto se la comó Pero bueno, perdón, va a ser la primera vez que Jessy va a ganar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chacho ¡Chao! Entonces vamos a una muerte súbita en un minuto Con otro pedazo de esta deliciosa limorina Quien se la coma completa Primero Ya, después también la semilla Ah, bueno, no Bueno, obviemos el cronómetro El que se come ese pedazo completo Primero Es el que va a ganar Y bueno, el otro tendrá otro castigo Así que ¡Comencemos! ¡Ya se la comió! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no 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 No, no No me lo puedo tragar con semillas Yo también me voy a beber bicho, tranquilo Yo también me voy a beber bicho, tranquilo Yo también me voy a beber bicho, tranquilo Y regresamos con el Chef Lucius y el asistente Phongs en otro episodio del Coctel de la Muerte ¿Qué? Pues que no Esto va a ser algo son serio, esto va a ser algo son serio para ganar No, 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 no Aquí está la gente Hermano, yo no sé si se acuerdan de cuando hicimos el resto de la cebolla Olélo, 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 esto, eso Vamos, vamos La mía tiene semillas, hombre Vamos, llena, llena, llena Ya, 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 ya Ya, 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 ya Espera, espera, esperate que... Ya, llenala otra vez Y el Yeltsi se lo va a tragar Yo también quiero uno Epa, yo también quiero uno Ya, 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 ya Vamos, Yeltsi ¡Lápido, Tomás! Espera, esto es mi hijo ¡Lápido, que se te ha callado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el guión de esto? ¡Ahora miren esto! ¡Se está picando! ¡Se está picando! ¡Ahora te lo vas a comer! ¡Ahora viene! ¡Buenito! ¡Buenito alimaña! ¡Con mucha maña! ¡Esto huele sabroso! ¡Bueno si es bueno! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Come! 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 ¡Ahora! ¡Jajaja! 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 Me dio náucho Me dio náucho Me dio náucho Cuando nos toque hacer directos Conversacionales con la gente Hablen de la primera novia No chavo No chavo Te lo vas a tener que comer tu solo Te lo vas a comer tu solo Te lo vas a comer tu solo работa Aura Y ahora el negro enfrentare El cocktail de la muerte Vamooo Amidiade de me Aguante Y estamos en una nueva edición Cuidado Entonces muchas veces coctelen Al aquí mismo trobo picante Si se me salen los hemorroides me van a comprar la crema y me la van a echar Y bueno ya está Jesse con un dolor de estomago Jamás a hacerlo, jamás a hacerlo Otra gente que tiene la muerte Otra vez, otra vez Y bueno aquí está Espérate que le saque aquí la última pepita porque Con el líquido aproviciado Huele a aproviciado Bueno, esto es castigo para el negro por averiguar Por fracasar con la limorina Ya va, ya, pero no Están prosperando Suculento Ay, mira, mira Que sabronto, sabrío Espa, ya va, llénalo Escopita Escopita Llénalo Acabo de mí Bueno, negro Y ahora que estamos, bueno, negro Bon appétit Ya va, yo tengo una pregunta ¿Me puedo salir a ese más? Si queda vivo Lo reconsideraré Piénsalo, sentado Negro Vamos, negro Vamos, negro Vamos, negro Vamos, negro Vamos, negro Vamos, negro Y una vez Y una vez Ya va, a gran silencio Hijo de tu mamá ¿Se desenfocó? Vamos, negro Vamos, por los caídos A las tres Uno Dos Tres Tres uy 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 Tranquilo, vele los ojos Agua, chavo, están sudando Uy, dios, chavo Uy, dios, chavo El negocio nos va a morir aquí Está bien Pero di una palabra Alabe ¿Qué? Alaba Alabe Alaba, chayón Palabra Bueno, ya, despide porque tenemos que despedir Lo que hago por ustedes Pues sé que te queremos Lo que estoy por nosotros, no lo que haces por perder Yo no lo hago por ustedes Ah, por la cámara Para mí Esto fue todo por el video de hoy Si te gustó, dedito arriba por la lloradera, Alejandro Y comente en la caja de comentarios No saben cuánto mejor te la busco Bueno, como siempre El negro sufriendo fue divertido Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales Puedes hacernos preguntas Para que el farandulero de Yesen Así las conteste Dale like a nuestra página de Facebook Y el sensual Twitter Que no se te olvide Suscríbete para más videos así Y si te gusta, bueno, no sufrir Y si llegamos a los mil suscriptores Yeltsin Va a ser twerking sin pantalón No, el negro va a ser twerking sin pantalón Hasta la próxima No, el negro va a ser twerking sin pantalón